Ya estás entre pedales, te vamos a mostrar las mejores imágenes y palabras de los protagonistas del primer desafío tu clame paso viejo. En la sección de productos verás un nuevo modelo KTM y un original soporte para bicis hecho en Córdoba y toda la info de las carreras que más te interesan. Momentos de gran intensidad se vivieron en la primera edición del desafío tu clame paso viejo, no sólo porque era una primera edición sino por la expectativa que generó la carrera más allá de los límites del pueblo, digamos en todas las horas. Algunas personas nos comentaban que no se imaginaban que el ciclismo podía tener esta magnitud. El color que le puso el MTB a una mañana fresca y nublada se vivió desde temprano con la llegada de ciclistas de Chamical, Guazapampa, Córdoba, Belville por nombrarlo algunos de los más lejos y los de la zona Villa de Soto, San Esteban, San José de la Dormida, de Ampunes, La Cumbre, La Falda, Carlos Paz. En fin, el norte cordobés vibró con el Rally del ciclismo. Una jornada que los tuclameños seguramente habrán de recordar por mucho tiempo. Los recuerdos que los 180 competidores dejaron en su pueblo son imborrables. Precisamente cuatro jóvenes de tuclame participaron en principiantes a Rubén Nieto que resultó segundo, Raúl Barrera quinto, Darío Suárez sexto, Tomás Romero séptimo. Colocaciones estas que no dicen nada. Lo trascendente, lo importante, lo significativo es que estos jóvenes seguramente continuarán con sus carreras deportivas y los veremos en otras competencias en la provincia. Y diremos entonces, ellos nacieron ciclísticamente en el desafío de Tuclame Paso Viejo. La idea de hoy es competir en esta, por primera vez, promocional. La verdad que creo que va a ser una buena carrera y además una, como una experiencia más que vivimos, ¿no? La verdad así que muchas gracias a todos por permitirme y más que todos mis amigos porque me brindaron el apoyo para poder estar acá, así que gracias. Mi nombre es Adrián Suárez, soy de acá de Tuclame y bueno, lo primero, lo principal es que queremos acá debutar, hoy debutamos como local y bueno, vamos a buscar el triunfo, no más, por Tuclame vamos a Tuclame. Vamos a Tuclame. Vamos a Tuclame. Mariela Brizuela de La Falda y Juan Pablo Lascano de Villa de Soto inscribieron su nombre en letras de molde para esta primera edición del desafío Tuclame Paso Viejo. La veterana corredora de mil podios llegó con un grupo de alumnas de su gimnasio y le impuso su ritmo y su elegancia a la competencia. Mientras tanto, Juan Pablo la tuvo un poco más difícil ya que luchó contra un aguerrido grupo de competidores, aunque en los últimos kilómetros logró sacar la diferencia y quedarse con la victoria. La carrera no se agotó solo en el hecho deportivo. Los organizadores, encabezados por el presidente comunal Hugo Osses, la señora Bárbara Molina, el señor Eduardo Balí, por nombrar algunos de ellos, sumaron un fin social. Y es así como la Asociación Cordobesa de Electrodependientes recibieron un aporte significativo para la causa central de sus actividades, que es acompañar, ayudar y generar beneficios para los electros dependientes de la provincia de Córdoba. Breve pausa y cuando volvamos, venimos con todas las clasificaciones de esta primera edición del desafío Tuclame Paso Viejo. Hugo Osses, la satisfacción del presidente comunal por haberle posibilitado a su pueblo una gran fiesta deportiva. Integral Mercedes, repuestos y accesorios Mercedes-Benz, para camiones y buses. Integral Mercedes, Avenida Jomejusto 3765, e-commerce www.integralmercedes.com.ar Hola, bienvenidos. La verdad que sí, sorprendido por este espectáculo nuevo para nosotros, que la carrera de bicicleta, el mountain bike, y que está organizado por esta asociación tan importante de Córdoba, que para ayudar a los electrodependientes, o sea que sin la energía no habría vida. Hemos tenido el orgullo de contactarnos con ellos y poner a disposición nuestro pueblo, nuestro servicio, así también, la situación de donación de los 500 pañuelos para que todo lo que se recaude en este pueblo sea destinado para los chicos que lo necesiten. O sea, que en Tuclame no queda nada más que la participación, la visita de toda la gente que viene de distintos pueblos, de distintas provincias, porque hace un rato he conocido a una competidora que es de La Rioja, de Chamicala, así que también. Y bueno, orgulloso por esto. La verdad que me sorprende la cantidad de gente que nos visita, de vehículos, de corredores, del ámbito de nuestra provincia, de pueblos distintos. Hábleme, usted que es el presidente comunal, hábleme un poquito de Tuclame. Bueno, Tuclame es un pueblo que nació, dice la historia, allá por el año 1890, con el trazado del First Carrile, como muchos pueblos. Y bueno, el nombre que lleva de Tuclame es debido al clamor indígena, tú clamas, tú clamor. Entonces, estas zonas nuestras, que eran habitadas por los comechingones, que según dicen que eran indios bravos y emitían clamores en sus avanzadas, y casualmente por eso lleve el nombre de Tuclame. Y a alguien le cambió con el tiempo, tú clamas, Tuclamora, Tuclame. Es un pueblo tranquilo, un pueblo habitado por gente humilde, entre agricultores y ganaderos, con lo que llevan adelante sus vidas. Tuclame ha crecido muchísimo. Yo asumí en el año 2003, como jefe comunal, tenía 501 habitantes, hoy en el día tiene 1.572 entre zonas urbanas, suburbanas y rurales. Tuclame. Estaba viniendo mucha gente a visitarnos, a querer quedarse en nuestro pueblo por la tranquilidad, porque todavía acá, no ha llegado la delincuencia, gracias a Dios, no ha llegado muchas cosas, así que es un pueblo muy tranquilo. Tenemos lugares muy lindos para visitarlos, tenemos el dique Pichana que está cerquita, 15 kilómetros de nuestro pueblo, a donde hay lugares para estadía. Sé que anoche han pernotado ahí como entre 15 o 20 familias en ese lugar, que depende del Sindicato de Empleo Público. Y bueno, también tenemos puestos de venta, que han sido colocados algunos por la cooperadora escolar, para recaudar sus fondos, y algunos particulares y desgustar ricas comidas que hacemos nosotros aquí en nuestro pueblo. Muy bien, un gran vendedor de Tuclame usted. Sí señor, sí señor. Un defensor, un hijo nativo de Tuclame, y bueno, estamos contentos, la verdad que esto era una expectativa, pero no esperaba esta convocatoria tan masiva que tenemos, ¿no es cierto? Muy amable, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y bienvenido, les deseo que disfruten y que pasen lo mejor en nuestro pueblo. Viví la adrenalina con Nachos Bike. Bicicletas de todas las marcas. Scott, Orbea, Giant, Trek, Colner, Bayro, Penso, Raleigh, Plegables Term, Tucumán y Rivadavia. Marcos Juárez. www.nachosbike.com.ar Otras de las disciplinas presentes en nuestro calendario de carreras es el BMX estilo libre. Para eso, les vamos a decir entonces que el 25 de mayo habrá una nueva fecha en la localidad de Embalse. Es una nueva edición de este reconocido evento en donde se van a recibir a los mejores atletas de toda Latinoamérica. Atención. Todos estos vienen a disputarse los podios de las categorías iniciantes, damas, expertos, veteranos y el plato fuerte del evento. La categoría profesional. Este circuito va a estar abierto una semana antes para que todos puedan tener la posibilidad de ir a practicar en ese escenario. Así en las cosas entonces, Embalse DIR CONSTEDT. Una fecha establecida anualmente en el calendario Biker para atletas argentinos, chilenos, ecuatorianos, colombianos y brasileros. Y lo tenemos aquí nomás, en Embalse. DIR Embalse. El próximo 25 de mayo. BMX estilo libre. Seguimos anunciando la tercera edición del Candonga Race en el Manzano. Será el 26 de mayo. 50 kilómetros solo gladiadores. Esta es la tercera fecha del campeonato Sierras Chicas que organiza Split Bike. 26 de mayo. Trofeo del primero al quinto. Todas las categorías. Medalla Finisher. Más información en nuestra fanpage en la sección eventos, en donde está publicado todo el calendario del ciclismo cordobés, que es lo que venimos anunciando edición tras edición. Soy Mariela Brizuela. Te invito a seguir viendo Entre Pedales. Entre Pedales. Entre Pedales. Entre Pedales. Entre Pedales.